Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Guitar & Bass Repair Center En esta ocasión aprenderemos el funcionamiento de un potenciómetro El potenciómetro nos ayuda a tener un control de volumen o un control de tono en nuestra guitarra Básicamente un potenciómetro es una resistencia variable Esto es, que nos permite variar cuanta energía pasa o deja de pasar Esta resistencia está formada por una tira de carbón dentro del potenciómetro que es recorrida por un brazo Vamos a amplificar esto de la resistencia de carbón con una línea de carbón Ahora probaremos la línea de carbón Vamos a colocar las terminales del multímetro y veremos que resistencia obtenemos Alrededor de 1150, más o menos, podemos ver la variación que ocurre al recorrer las terminales del multímetro por la línea La resistencia irá disminuyendo o aumentando Aquí va Es una línea feliz Esto es básicamente lo que hace un potenciómetro Ahora vamos a ejemplificar esto utilizando el potenciómetro Comenzamos a girar la perilla Para demostrar esta variación en la resistencia Cómo aumenta y disminuye Y así es básicamente como funciona una resistencia variable o potenciómetro Que nos ayudará a tener un control de volumen y un control de tono Esperamos que les haya quedado claro De no ser así, por favor, cualquier duda o comentario en la sección de comentarios No olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales No olviden suscribirse al canal y suscribirse al canal